Niper de la rima con rimas de alto calibre pa' que sientas el impacto Venimos desde abajo escalando cada peldaño, marcando bien el zapato Los que antes me tiraron hoy se paran a mi lado para que les haga sombra Y antes de abrir la boca primero cheque la zona, que el piso se desmorona Poca gente nos conoce pero cálteras a todas Sigo rimando, tomando los muros, los jurro no pueden conmigo No que vengan en manada porque ninguno me iguala de mi lado más que a la iguana Cherac, madafaga, no me tire tanta placa que lo aplaco Si no te comento los anayper alterando el movimiento Vimos sonando, tomando el cantón, soy un soldado, tengo una misión Que conozcan mi voz, cuando empiezo una canción mi bro Cada paso que yo avanzo en el piso queda marcado aunque caminemos descalzos Falsos me saludan, disimulan, no estás ser dientos de fama Multitudes no me aclaman, nunca fue esa mi drama Y aunque el éxito me llama, calma, talles o tormentas Sé que no lo tengo todo, el talento me complementa Estamos tomando los muros, golpeando más duro, vidas al futuro Y tu cual la neta no puede, no está en mi equipo, se escucha muy crudo A mi versatilidad estoy a flote Romántico, maleante, bombi clap Y aunque quieras no te sale igual ¿Qué rollo? Soy JD Ford de los Sniper de la Rima Franco Rimadores Music Tengo 24 años, dándole desde el 2008 Romántico, duele, miрывero, mi Curt Carol Empecé, híjole, pues sabía cómico, pero por lo urbano empezó, me llamaba mucho la rola así medio urbana de los cumbia kings, y después vi que aquí se podía grabar escuchando al BPM, al Gram, al Beyoncé, esos locos, y de ahí vi que busqué donde grabar. Mi familia siempre me ha apoyado desde el principio, desde que empecé, no les gustaba mucho, pero porque, no pensaban que era Xolo, pero no, sí desde el principio el apoyo al 100, lo que es la música. Mi primer tema fue, pues me inspiró el barrio, cuando era cada chulillo, cada primero las llamaba la colección paletos en el Porvenir 2, ahí todo mi barrio, y saludos para ellos. Sí, yo, pues rapeo, soy el líder de la agrupación, y soy el productor. Un artista con el Minkifico, me gustan mucho los temas de Redimido, es un rapero cristiano, saca muchos temas de vida, entonces como que tiene temas en los que Minkifico, también mucho con Funky, él también son personajes de los que inspiran, pues, a seguir adelante. Mucho tiempo con mi familia, mucho, mucho tiempo, este, he perdido, no sé, convivencias, por no, por irme a un evento, no visitar a mi abuela, ya está muy, muy viejita, este, no más, no más, es tiempo para, para la escuela, dediqué mucho, pues, el rap fue mi prioridad, pues, perdí mucho tiempo, en realidad, pues, buena inversión. Sí, este, pues, antes en el barrio, todos, cuando recién me inicié, pues, yo les decía, escuchaba mucho Block Set, a Most Wanted, CH, y decía, un buen día voy a grabar con ellos, eran, dicho y hecho, me hice amigo del Black Hole, conocí al Gramu, todos, digamos, los primeros eventos, le abrí al Simple, salimos a Coctemoc, a cantar en los shows, conocí al Tanque, grabó en mi Cantón, o sea, algo que, que nunca hay que ver, sí, ya está, para que vean. Mi estilo, pues, mi estilo, de, por ejemplo, en la manera de escribir, como dicen, que, que no respeto, como que la estructura, no sé, porque yo nunca me guié a escribir 16 líneas, yo me guié, me guié, me guié, por, por los segundos, escribo 40 segundos, donde casque la rima en, en el estilo que, que ve el beat, y me gusta mucho variar de flows, es algo que, trato de hacer algo diferente a los demás, para que, que sea único, que sea mío, pues, no se diga similar a otro. Otro estilo musical, sí, me gusta mucho, el, bueno, más bien la letra, me gusta mucho la, la música de, de, no sé, de Rarwa, pero me gusta la, la banda, que tiene una buena letra, me interesa el pop, el reggaetón, pero con buena letra, no tanto de que yo lo quiera hacer, me gusta, sí me atrevería a ser reggaetón a lo mejor, pero dando un buen mensaje. Sí, este, quiero meterme, primeramente, Dios, a la escuela, tengo mi carrera artística, tengo planes, ya decidimos seguir cada quien por su, por su lado, siendo el mismo crew, nada más que, ya trabajando independientemente, ya, más aparte, pues, sacando proyectos, y, este, ya está uno en camino, ya, ya estamos grabando, próximamente sale. ¿Qué artista? Una canción sería con, ¿Qué artista? No, de la música no creo de aburrirme nunca, no, hasta para, para dormir, de repente, o sea, la música, todo es música, o sea, es raro, pero, pues, todo para mí es música, todo gira en torno de ahí. Sí, este, pues, salgo al trabajo, salgo hasta las 5.15, llego al, este, llego a mi computadora, le avanzo a las sesiones, que tengo ahí pendientes, este, me pongo a escribir, y pasar rato con mi, con mi hijo. ¿Qué es la escena local? A la escena local le falta mucha humildad, porque, realmente, lo que hacen aquí no es apoyar, sino criticar al que avanza más. Entonces, digo que, lo que falta aquí es apoyo, para que el que va más adelante, pueda alcanzar, y, pueda alcanzar otros, otros niveles, y la gente de afuera pueda fijarse en Chihuahua, para que vean a los demás disponibles, que aquí hay trabajo y calidad, yo creo que eso le falta mucho, falta mucho apoyo y unidad. Mi próxima producción, se llama, este, Filipenses 4.13, es el, el video, va a ser cargo de, 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 B. Torres, este, estamos trabajando, próximamente salir, y, está pendiente, tengo pendiente, el sacar, el producir yo, el disco de, de Aldeas, y, de Lacón Malacara. Bueno, chido, vatos, este, y, suscríbete a mi canal, es Nightbird de La Rima TV, y, el de Pandemia. Chido, vatos, gracias al Grover. Chidote. La mejor mujer, no me, basta, chavastra. Es el azame, pues. Con equipo colaboro, escupiéndole micrófono, como un tiburón devoro, escrituras que valen oro, el escenario robo, para que levanten manos, cuando cantamos el coro, soy el mismo morro, que compone sin un porro, me tiene este loco, torro, y a la dronca no le corro, tampoco pido soporro, la toro, me coro, transpirando tinta por los poros, llenando papiros, haciéndolo como quiero, aquel mentado negro, que le mete más cerebro, el instrumental lo quiebro, rimando el perro fiero, que te tumbas y no cierro, ni la fama, ni el dinero, espero, quiero que muevas el cuello, atentamente a J.D.Four, el rapero que salió del cero, yo, vengo de cero, delguero, por el sendero de la vida, sin un peso en el bolsillo, pero la libreta llena, un rapero sincero, buscando el sueño, de ser el primero, espero sonar en bocina, en cada esquina, con mi clica, no se da y perder la rima, y en teleta, notas graves, música y instrumentales, palabras esdrújulas, y enfermedades mentales, quiero escribir mi nombre, pero entre todos los grandes, quiero ganarme el respeto, al mismo tiempo que me ofendan, llamando unos fenómenos liricales, el talento, la experiencia de la calle, somos tales para cuáles, son a dos en Puerto Rico, y Argentina, Buenos Aires, jamás lo imaginé, para mí es como una película, cuando escribas mi nombre, hazlo con letra mayúscula, porque el esfuerzo no se va, no quise trabajado mucho, para subir un peldaño, lo poco que tengo es mío, y a nadie se lo regalo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.